Arranca nomás esto. Primero va a hacer el lag test. Dice Becken, SUT, el lado blue, con camiseta visitante Nortexa con la titular. En este partido número uno de la semifinal número uno. Entre SUT y NT, se demoró ocho minutitos, nueve minutitos. Ya va a arrancar, van a hacer el lag test. ¿Quién es forma, amigo, los locales y los visitantes? ¿Me escuchás Alejo? ¿Me decís las formaciones, Alejo? ¿Qué pasó? Alejo, ¿me decís las formaciones? Sí. Las formaciones... Bueno, sí, cállate. Las formaciones por el lado de North Texas. Tenemos a Cisterro Mágico, Maldini y Tractor. Y por el lado del SUT de Becken, tenemos a Becken, Longueira, Pulga y Cangele. Vamos a movernos más, entonces, North Texas. Hacemos así, va. Regato yo el primer tiempo, el segundo te va. ¡BRECKEN! Arrancó nomás, este, primer tiempo en cuanto mueva Mágico. ¡GO GO GOFI! Dice TATACUA. ¡GO GOFI! ¡SUT! Entonces, el Pulga, Becken, Cangele, Longueira, Tractor. Cerro, Maldini, Mágico para North Texas. Alma, Cabeza y Corazón a partido con actitud Libra. ¡Vamos a ver Mágico! Ahí me saqué el extrapolation para no molestar. ¡Vamos a ver Mágico! ¡NO! Toturno levantando las manos... ¡Si, Cerro! ¡THE MANGICO, M 꼭 querrán todos acá! ¡MOVE MÁGICO! ¡WA Michigan! FUE MÁGICO todo, CERRO y rápido. La reincorporación de Maldini por derecho. Cuando el tractor se da un toque, unos ocho segundos arrancó este partido. Paz, juega Mágico con ceseta por la banda derecha. Va a querer tirar el concentro y rebota la pelota en Gaby. y Roboto último en Maldini, pero también Roboto último en Maldini, por eso el corner lo va a hacer mágico, la peina Cerro, le sale despacito, es Becken ahora, el que recupera la posición para Swag United Team, con Cangele, que abre con Longueira, que la deja pasar para que pueda avanzar unos metros, Swag United con Becken, quiere adelantarla, pero Cerro pone bien el cuerpo, y por eso la pelota la recupera el conjunto de North Texas, que es con Cerro y Tractor, en el círculo central, en la mitad de la cancha Longueira, que anticipa ese pase frontal, y ahora Cerro, el que distribuye abriendo por derecha con Tractor, que quiere filtrar, le sale a pena para mágico, que va a tener una disputa con Becken ahí, Roboto último en el jugador de North Texas, que era Cerro, el lateral, para Swag United Team, por la banda derecha, cuando se va a cumplir un minuto, recién desde el primer tiempo, Cerro, ahora, por la línea superior, y en North Texas, el que intenta salir jugando desde el fondo, marcaron bastantes temperamentales los muchachos, Cerro, juega, usando la Becken, por este lateral, mágico, que intenta volver rápido, Tractor Ángeles, Roboto último en el jugador de North Texas, y ahora es Swag United, el que avanza por la banda derecha, por la banda izquierda, perdón, Cerro, Roboto último en él, sigue avanzando con la pelota, Swag United Team, que propone, que propone en este minuto y veinte, Roboto último en Cerro, sigue la pelota cada vez más cerca del arco sur, con Gangel y con Becken, la pelota se pierde por atrás, Becken va a querer jugar atrás con el pulga, el jugador de Autorio Guerreras, que se hace con la pelota, quiere abrir con Longueira, le sale muy fuerte, por eso sale Tractor a pellizcarle, ya morderle el culo por afuera, la pelota que Longueira le tira por la lateral, y ahora Cerro, el que va a hacer, se recupera nuevamente con mágico, y ahora Contractor, Maldini ahora, Cerro, le sale muy rápido, esa consecución de pases que no pudo retener, y ahora es Zutka, el que tiene la pelota por la banda derecha de ellos, Cerro, juega atrás Contractor, con mágico, recupera la pelota en North Texas, Maldini, ¿cómo ves este inicio de partido, Alejito? ¿Cómo ves el inicio de partido, Alejito? Lo veo muy bien, veo mucha disputa, sobre todo por los laterales, muchos rebotes, mucho todo, destaco mucho el plantel de North Texas, tenemos a Tractor, Arquerazo, Cicerro, que bueno, todos lo conocen, Mágico, Maldini, y después tenemos a Zuttebeken, que también lo veo bastante bien, veo que tiene ganas de llegar al arco, veo, la verdad, un buen comienzo. Tiene pinta de haber algún par de goles, no muchos, pero a ver goles. Yo también veo un partido más o menos peleado, no creo que haya muchos goles, pero lo que sí veo es que se van a recagar usando, porque van a estar muy cerrados los espacios, es Cerro, ahora que juega en campo de Zutte, el conjunto de North Texas, con Mágico y Zuttebeken, con Longueira, y ahora es Zuttebeken, que tiene que reponerse desde atrás, lo puede salir todavía del campo, y es Cerro, el que continúa con la pelota, y hace ese lateral en zona ofensiva, para Maldini, lo que queda un poco atrás a Mágico, que Ángeles que la logra recuperar apenas, pero la pelota sigue siendo para el conjunto de North Texas. Están diciendo que son relatoros de finales de 50. Sí, me encanta, me encanta. Voy a darle un poquito más de vice a los all, a los partidos bien all del Haxwell, en Domingo 3 se relataba así, se relataba por radio, no y no aéricamente. Cerro, ahora, lo que va a hacer es el lateral, que juega con Maldini, que siempre es el que recibe los laterales que hace Cerro, nuevamente Cerro ahora con Maldini, juega nuevamente con Cerro, que es el último jugador, porque el tractor está subiendo más de lo pensado. Cerro en el círculo central, se defiende Zutte, despejando las pelotas, y ahora es Longueira, el que juega con Cangele, recuperó nuevamente North Texas, y ahora Maldini, que le sale ese despeje para afuera, recupera Zutte, ahora por la banda izquierda, con Longueira, con Cangele, nuevamente la consecución de pases que no es próspera, por eso sigue North Texas, recupera la pelota, Becken ahora le sale un pase a Maldini, Maldini con tractor, abre la cancha, lo más que puede, conjunto amarillo, tractor, el arquero de la selección argentina mayor, Becken usa Cerro, recupera la pelota, Zutte en posición peligrosa, por eso la pelota era para disputarla entre Cerro y Cangele, le sale un despedida, pero sigue en posición de Zutte, con el Pulga, que abre con Juaco, con Juaco Longueira, Cangele ahora, que va a querer buscar la pared, pero Cerro le estaba mordiendo el ojete, no lo sabía, y se lo percató tarde, Cerro que juega con Mágico, que va a querer pegar al arco, la pelota, el contraataque que era peligroso, pero era buena la reposición trasera del Pulga, y pudo retener ese avance de Mágico, que parecía peligroso, Cangele ahora, estos tic-tac, juegan muy anchos, tractor y Mágico, puede dar parte de North Texas y Longueira, y Cangele, de parte de Zutte, que son los más abiertos, y se hicieron, quieren abrir constantemente, se juega de izquierda a derecha el partido, no tanto de atrás hacia adelante, Maldini, ahora con Mágico, recupera a Cangele, que se interpone en la línea de pase, rebote último en el jugador de Zutte, por eso laterales para North Texas, que ya lo hace Cerro con Mágico, y Mágico nuevamente con Cerro, y Cerro que vuelve atrás con tractor, y tractor para Maldini, Maldini para Cerro, y alto y cerro porque se viene Mágico, el disparo, Mágico nuevamente le queda el rebote, va a querer tirar un rifle, y lo quiso usar a Beck, y le quiso tirar un nole, y no pudo, porque el Chiqui Tapia de Haxar, era más firme que mi puerta, Cede Cerro ahora que el pase, para Maldini, que va a querer tirar el centro del pase, lo tiene a Beckett, muy atrás, que le fue a barrer, recupera la pelota Zutte, Bostuana vuelve Maldini, Beckett ahora, la atención porque se equivocó, Mágico que va a querer tirar al arco, lo que hace para Maldini, igual puro, al de Nortexas, hay gol de Nortexas, hay gol de Nortexas, lo aprovechó, el jugador Mágico, la pelota había dado en el palo, fue un remate de Maldini, pero atención porque se viene de vuelta, Maldini ahora que va a querer usar la Longueira, Longueira que no toca iris, 1-0 Nortexas, aprovechó Mágico, el rebote que había quedado, después se disparó el palo, y Nortexas se pone 1-0, vaya, estaba tomando agua hijo, Maldini ahora en el círculo central, que va a querer jugar para afuera, Longueira que lo sale a presionar, recupera la pelota Zutte a medias, pierde Zutte, gana Nortexas 1-0, buena suerte, va a buena suerte en teoría, el disparo al palo de Maldini, tras una consecución excelente, un juego asociativo, en la zona fronteriza, al arco de Zutte, no pudo haber sido nada, pero, la pelota vino el paro, y favoreció a Mágico, para que vaya a empujarla, en la línea del arco, y Zutte, se está perdiendo este partido, está ganando Nortexas, igual de Mágico, atención porque ahora la pelota, es para el Pulga, por un pase de Cángel, en Longueira, ahora con Beke, al de Zutte, en Patozut, no más, en Patozut, 1-1 el partido, gran pase, de Longueira, y gran avivada, de Gaby Pedrotti, del Chiqui Tapia, de Hexer, que le pega de afuera del área, un bombazo inalcanzable, para Tractor, le empató Zutte, le empató Zutte, pase de Longueira, gol de Beke, en Zutte, 1-1, Nortexas, 1-1, que te parecieron los goles, hasta ahora hijo, ah, esperame, porque ahora Mágico, se la pasó a Maldine, Maldine, que va a querer tirar al arco, no tiene espacio, por eso, decidí dar el pase frontal, Mágico, que le pega un cuadrado, le aprendí, una espulga, el de Nortexas, gol de Nortexas, no sirvió de nada, le duero un pedo en un canasto, la alegría a Zutte, el empate, por eso, Nortexas, aprovechó, y ahora se viene el tercero, Mágico, Longueira para Beke, ahora Maldine, rebota último, Longueira, el jugador Zutte, por eso lateral, para Nortexas, atención, porque después del empate, de Zutte, aprovechó, el jugador, Maldine, tiró un pase profundo, y a, Maldine, que le ganó, la posición, ahora el Kiro de Zutte, que era el pulga, le pide un coaxo, la mandíbula, que se vio desde acá, lo desacomodó, por eso le ganó la espalda, y Nortexas, ahora se puso, 2 a 1, el eco, no me di cuenta, bueno, Beke, que va a tirar el centro, de la pelota, rebota último en el cerro, y ahora Tisoproco, juega para adelante, con Mágico, Mágico, va a querer apoyarse, en la parte de atrás, tirar el córner, pero va a ser mágico, clava y apunta, el tiro con arco, y la frente del tractor, que no pudo ser propia, por eso el robot, le queda a cerro, para Mágico, y Mágico para cerro, pero, Rote último en el jugador de Zutte, nuevamente con la pelota, con la posición, se sigue haciendo, el conjunto amarillo, cerro, ahora un amétrico mágico, que tira el centro rápido, estaba atento a Longueira, para tirar el córner nuevamente, lo va a ser mágico, le clava, apunten, a la frente del cerro, estaba frente de Friemer, Longueira, atrás, pero, lo cierto es que, lo cierto es que, no, no está siendo efectivo, Zutte, bueno, dentro de todo, sí, porque tuvo una sola, y fue gol, a tercero, porque se equivocó, Beckham, se redime el error, Beckham le había regalado la pelota, y la tiró al córner, mágico, le va a tirar el centro, para cerro, y ahora va a parar, Beckham, y ahora para cerro, con Maldini, el rifle que no sale, le sale despacito, de todas formas, estaba bien parado, Beckham atrás, en la línea del arte, en el área, chica, lo usa, Tractora, Cangell, ahora sí, con la pelota, North Texas, sigue el temblor, en el campo de Zutte, ahora respira un poco, porque hay lateral para ellos, pero no puede, recuperar la pelota, en conjunto de Beckham, y es North Texas, el que se hace con el partido, y este primer tiempo, que es todo de ellos, Maldini, frotar al área, tres cuartos, conduce, arranca, Maldini, no puede, cerro, ahora, que se porque, se viene entre contra uno, tres contra dos, Cangell, que no tiene nadie, la posición, excelente, Cerro, como lo usa, al número 14 de Zutte, que era Cangell, para tener un lateral a favor, Longgeir, ahora, le queda esa pelota, media mocha, Cangell, la saca afuera, sigue con la pelota, y se equivocó, cerro, y atuición, se equivocó, cerro, se equivocó, cerro, atuición, Cangell, ahora que tenía que jugar con Beckham, le salió muy adelante, el despeje, que salió a favor de NT, Tractora, ahora con Beckham, frotar al área, no tiene a nadie, Maldini, que siempre está encima, un jugador de Zutte, el defensorazo, que tira a North Texas, gana un correr, desde la mitad de la cancha, lo va a hacer Beckham, Cangell, lo hace rápido, Maldini nuevamente, que le anticipa la posición, Cangell, que lo usa Maldini, nuevamente un correr, gana, lo hace Cangell, le clava, mira a Beckham, le clava a Beckham, en el cabezazo, no fue todo óptimo, por eso hay, para North Texas, ¿qué te parece el partido, hijo? Nada, me parece muy bien, lo veo a Zutte, la verdad, muy incómodo, no puede precisar las jugadas, salvo en el área, que, yo diría, milagrosamente, puede cortar la jugada, que tiene North Texas, pero, sinceramente, el resultado, que vemos ahí arriba, en el marcador, se hace sentir, porque, vemos un North Texas, más, más preciso, en el fin, ¡Oye, yo por qué ve que que pellizca! ¡Ya se puede llegar a Donia Pui! ¡Gracias! ¡Gol de Zutte! ¡Al gol de Zutte! ¡Lo empató Zutte a los últimos 20 segundos de este primer tiempo, que ya terminaba, como justamente ahora la preta se va y termina, empató Zutte, lo que era una excelente pared que estaban haciendo los muchachos de North Texas, ve que en cada provecho, le hemos revido la jeta, a Maldini, y anticipó, lo que pudo ser, y fue, el empate de Zutte en los últimos 20 segundos de este primer tiempo, cuando hacen swap los equipos, y ahora, se invierten, empató Zutte 2, North Texas 2, partido 1, semifinal 1. Tu turno, hijo. Bueno, primero, uno dijo que dijera Coca-Cola, si me está explotando, ¿por qué pasa si voy a decir Coca-Cola? Coca-Cola, Coca-Cola, Bueno, después, el partido, el partido, al principio, vi mucha disputa, vi un partido más parejo, pero ya después, se fue sintiendo la diferencia, este, Becken, encontró, Becken y Zutte encontraron el espacio, milagrosamente, de hecho, lo empataron, milagrosamente para mí, después, pero, después, lo veo muy incómodo a Zutte, a diferencia de North Texas, que lo veo más preciso en la jugada, lo veo más cómodo, lo veo más, este, lo veo más acomodado en la cancha, que Zutte, que lo mismo que estaba diciendo, soy re perotudo, pero bueno, veo una ligera, ligera, pero notoria, este, superioridad por parte de North Texas, frente al Zutte de Becken, pero, está empatado 2 a 2, es un partido dentro de todo parejo, yo creo que tengo, yo tengo, la puta madre, se me fue la palabra, me dio expectativas, este segundo tiempo, podés fijarte en el stream, en tu cel, bueno, si se te escucha, porque no sé si se te escucha, creo que sí, porque te estaban contestando el chat, pero dicen mute ahora, sí, 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 tengo el stream, el relator alto tranza, che, es un volumen, me están explotando, puede ser, me estaba fijando una cosa, Santi, decí, decí a la cámara que me están explotando, dale, cagón, sorry, 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 ganemos esto, tengo cobertura, bueno, va a arrancar, va a mover, el equipo de Ecken, va a mover, todo tuyo, Puppe, hermoso, yo, no querés relatar vos, pensé que tenía ganas relatar, relatar vos, bueno, invierte en los lados, entonces, no sé que voy a relatar, Ecken, menos que, vamos a ver, Ecken y mueve, Ecken arranca en los 10 minutos, segundos 10 minutos, Balongueira por el lateral, se hace fue el lateral, va a menos de 5 minutos, 5 segundos, Longueira canjele, la mueve para Bcken, Cicerro que lo que lo usan, lo usan bien en el lateral, Cicerro que lo manda al corner, anda a saber que quiso hacer Cicerro, que hizo Cicerro, el pulga que sale a recibir del fondo, Cicerro que lo marcaba ahí, lo manda el lateral, Cicerro que era va a sacar, Cicerro que, espera a recibir, le termina quedando la pelota a Longueira, el pulga que lo marca Cicerro, y le termina que anda de vuelta a la pelota, a Swag United Team Lobo Sud, cual quieran decir, el pulga que se desplaza por el lado derecho, de la cancha, dirigiéndose al arco, Cicerro que lo va a marcar a Cicerro, Cicerro preciso, con Cicerro que le crea a precisar, el pase contra Tractor, va a contra no, para Tractor, Cicerro, Longueira que lo marca Cicerro, Cicerro también, Cicerro va a mover más al medio, para Maldini, sin embargo, el pulga que va a cortar, la manda el lateral, lateral para North Texas, que anda con una camiseta, una camiseta muy linda, blanca y naranja, le gusta, en un huevo frito, blanca y naranja, la tiene Cicerro, va a mover al medio para Tractor, abre la cancha North Texas, va a precisar a jugar, Maldini, Servi, Maldini, Servi, tractor, de vuelta, yo le pase, Cangele, Longueira, no precisa, era jugada, Sud, que te pasa, Sud, que te pasa, Longueira, el pulga, Cicerro, Maldini, nadie sabe quién la tiene, Longueira, iba a recibir Servi, no llegó, no llegó a alcanzar la pelota, no alcanzó la pata, no metió la pata, el pulga, determina que no Servi, va a meter el centro, Longueira, que la saca, Cicerro, le queda a Tractor, Tractor que mete el centro del área, Maldini, Longueira, Tractor, la tiene Tractor, la tiene Tractor, abre la cancha, por el medio para Cicerro, Cicerro para Servi, Servi devuelve para Cicerro, y así sucesivamente, Servi, Cicerro, Cerro, Servi, cortaba, Longueira, el corner, para North Texas, lo saca, rapidísimo, rapidísimo, preciso, la banda para Maldini, no sé qué tiene preciso, Servi y a lateral, Servi para Cicerro, Longueira, que corta, Cicerro, Servi, Servi que mete el centro, muy cerradito, el pulga que va a recibir, va a recibir atrás el GK, de North Texas, Tractor, todos lo conocen, muy buen GK, Maldini, Beckham, se disputaba la pelota, lateral para Beckham, que va a sacar Beckham, Servi en el TTI, un equipo viejazo, 2003, estamos hablando de su fundación, como está viendo el partido, señor Puppé, yo lo veo, con mucha impietud, eh, bueno, ah, tiene tractor, va a mover al medio, para Cicerro, no, quiso meterla para adelante, la pelota, me quiso meterla al área, podría haber abierto la cancha, al medio, tractor, Cicerro, tractor, Maldini, que va a recibir, la va a buscar la pelota, sin embargo, se va a lateral, lateral, para el nor Texas, va Maldini, 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 me quiere meter el centro, ya queda tractor, tractor, para Maldini, Maldini, para Cicerro, Cicerro, Maldini, no, Maldini, Maldini, tiene que meterla X, un poquito para el palo, derecho, el Pulga, y el saquear, covejen que quede, la piedra, la manda, la mierda, Servi, para, para un poquito, el Pulga, le metió mucho, mucha galletita, hay poca leche, epa, tiene Becken, Servi, lo marcan a Becken, vamos, Becken, que en escuelita, Becken, el Pulga, en el arco, va a sacar, Becken, la manda, la mierda, de vuelta, con una potencia, de la mierda, va a tractor, Servi, le pasa a Cicerro, va a devolver Cicerro, para Cicerro, para Cicerro, quería volver, canje de que corta, le termina, quedando atrás, a tractor, Maldini Cicerro, se mueve por el medio, de la cancha, quiere llegar al arco, de Nortexas, mientras tanto, Sud, se preocupa en defenderlo más, se queda en el fondo, mientras que Nortexas, ataca, canje de tractor, lateral, canje de Becken, canje de ojo, ojo a Sud, que, canje de Becken, canje de, mete el centro, tractor, que la va a buscar, no había nadie, para recibir la puta madre, Sud, donde estás, Servi, tractor, longueira, becken que va a recibir, canje de, canje de para longueira, tractor que corta, de que es, pelota, se ve becken, becken, se ve becken, que el, longueira, va a meter el centro, Maldini que corta, hay, corre para Sud, ojo a canje de, tractor, con el paso de Cicerro, Cicerro para, tractor para Cicerro, Cicerro para tractor, se vuelve, tractor para Cicerro, el paso a Servi, ojo a la jugada que tiene Nortex, Maldini, el arquero, pulga, 1, 1, de becken, también ahí, o sea, no estaba el pulga, era gol en contra de becken, un debido, cagada de becken, que monumental, servillante, llevamos 5 minutos, 5, 5, 5 minutos, exacto, prácticamente, bueno, lo dije, al 5 con 3, ponga rec y grabelo, porque se viene la mejor parte, partido, a mi parecer, le tengo expectativas, Servi, Cicerro, a la mierda, el pulga, maldine, becken, que la pide, abrere, que se ría, amigo, se viene longgeira, se viene longgeira, se viene longgeira, longgeira, que corta, la, la tenés para Cicerro, que pasó ahí, Servi, Cicerro, que pasó en el medio, Cicerro, que viene para Servi, Servi, para Tractor, no, le queda Tractor, y pensé que era Cicerro, para Maldini, ves que encara sigue por atrás, para longgeira, longgeira, para el posco, que le queda Cicerro, mamita, genial, de manera que se están regalando las pelotas, que pasó, Tractor, Maldini, presionaba Maldini, insistía, el pulga en el arco, que la va a sacar, casi, vamos 6 minutos, el pulga que la saca, le va a quedar a Canger, el tractor que lo marcaba, no tan de cerca, detrás por eso lo recibió igual, un tractor Cicerro, y arranca de vuelta, North Texas, va North Texas, Cicerro, Cangeré, el pulga, Longgeira, Malvini, que busca presionar ahí, Cicerro, cerca del lateral, izquierdo, ve que, la manda, la mierda, ve que en el, y mafia de Huxley, como diría, señor, Pupu, está haciendo la paja, Pupu, ve que, va a Cervio, Maldini, no, Maldini, pero adónde le pundas, pero tenías medio barco abierto, boludo, más abierto que el orto de tu hermano, ve que, Cangeré, Maldini, está más cerca de este, está más cerca de este, la verdad que sí, mucho más cerca, ataca mucho más, está más cómodo, vemos, yo creo que lo mismo en el primer tiempo, Tactor, Cicerro, Cangeré, corta, lateral para Cicerro y North Texas, Servi, el vuelo, los camisetas huevos fritos, ojo, la que le queda a Cangeré, se le abrió un poquito más el espacio, no lo presiona a mí, esos dos jugadores, y era goles de Sud, para mí, directo, el pulga que le va a buscar el lateral, derecho para Sud, Servi, Becken, quiero marcar de cerca, Tractor, espero que a Becken, ojo la que tiene Becken, la manda, amigo, que manda, que, donde está Becken, Becken, Cicerro, Servi, Cicerro, Tractor, Cangeré, serie de pases, lo marean un poco a Cangeré, que está ahí en el medio de todos, de los cuatro jugadores que tiene, este, Real Soccer, segundo tiempo, dos a dos, chat, poner el marcador ahí, en el, en el OBS, si podés, no me da el cerebro, bueno, sí, Tractor, pelota de Becken, que la pide, fuera de, adelante, la que está central, es pelota de Cicerro, ah, Cicerro, me pega un lagazo, me tengo que ir a dormir en, en dos minutos, este, Cicerro, Servi, vaca un segundo, este, respaldame un segundo, que este, tranqui, 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 vos quedate tranquilo, porque me da el tigre, Tengo que arreglar yo, para que pasen goles, boludo, gol de N.T., gol de N.T., segundo tiempo, un minuto y medio, para saber lo que agrega el bot, N.T., se pone 3 a 2, pase de Maldini, excelente, digo, pase de Servi, excelente Maldini, ahí el testarazo, al ángulo, inferior de Puglian, no pudo llegar, excelente cabezazo, el jugador de N.T., se puso 3 a 2, cuando es Loguera, el que va a querer tirar, el centro nuevamente, toque a Maldini, y ahora la recupera, va Cicerro, quien va ganando ahora, N.T., y agarra el T., a Cicerro, Cicerro para, a Servi, Servi para Cicerro, se devuelve en la pelota, serie de pase, lindo tiki-taka, termina recibiendo Tractor, por el fondo, le va a pegarla, desde ahí no, va a meter el pase a Maldini, Maldini para, para el tractor Longueira, que corta, estaba ahí Longueira, Cangele Cicerro, a buscar Cicerro, al lateral, Cerro, Servi devuelve para Cicerro, Cicerro para Tractor, leyendo tiki-taka, por el medio de la cancha, Maldini si se recorta, Cangele lateral, para North Texas, se va fumando el partido, quedan 30 segundos, eh, donde irá, tractor, muy cerradito, el tractor, Maldini, con el maldini, para subir al fondo, tractor, vamos a Cicerro, Cangele, Servi, y el pulga, pulga que corta, Servi que va a meter el centro, beckin que cortaba, ahí metía presión, ahí saque de arco, para su, tiempo, y ahí, los señales, 37 segundos, y no dice, 37 río, va Cicerro, Cicerro para Servi, Servi, puede ser, no, Servi, pero por qué te plena, Servi, la cual era, a Servi, el centro, para el maldini, go, 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 de Servi, para North Texas, el segundo, el segundo tiempo, el partido, 4 a 2, metió, metió el cuarto de North Texas, frente a dos que metió, el sub de beckin, brazo de Maldini, con asistencia de Servi, como que opinas, de lo que fue partido, en la última jugada, se va y termina, ok, va tractor, se va, se va lateral, se va la pelota, de esta gancha, y se termina el partido, a la mierda, y nos vamos todos, junto a ir a dormir, Cicerro, Cangere, y chau, 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 North Texas, le acaba de ganar a, a, por, 4 a 2, a, y bueno, y bueno, como viste partido, Pupé, como el otro, ganó North Texas, ha ganado, el conjunto amarillo, 4 a 2, se me acabó el final, se encontró con dos goles, sobre el final, el conjunto del tractor, este, y nada gente, yo ahora tengo, Goffy, en un seguida, así que lo tengo que dejar, pero lo dejo, el rey, a un colega, que también, estudia, también transmite, Maxwell, creo que era así, así que nada gente, abrazo, yo soy Pupé Pendieta, me siguen en Instagram, ahí está en la descripción, y mi amigo, que retorciende, era de Honcho, abrazo, chau, pa.